¿Qué haremos? ¿Un coco relleno? No, pues el coco cuesta dos dólares. El coco fresco cuesta dos dólares. No, ahí no puedo hacer nada. Los plátanos cuestan... ¿Cuánto cuesta? Noventa y nueve centavos la libra. ¿Crees que podamos hacer algo? Sí. Sí. Miren. Ahí están los plátanos pera. Y este es el precio. Banana. Miren. Ahí ese es el precio. Banana macho. Dice ahí. Noventa y nueve centavos la libra. Vamos a ver. A ver. Si agarro dos plátanos, ¿Cuánto pesan? A ver. Miren. Una libra. Ahí está. Dos plátanos, una libra. Hola, amigas de YouTube. ¿Cómo están? Les hablo aquí de nuevo su amiga Carmen. Y miren, en esta ocasión me acompaña mi esposo. Miguel. Así es. Me acompaña mi esposo Miguel. Y miren, estoy muy contenta. Yo creo que mi cara lo dice porque, pues como ya escucharon, hay un reto que se llama de cocinar un postre, una receta, por únicamente tres dólares, o sea, sesenta pesos. Y me nominó mi colega Fernanda Berley, a la cual le quiero mandar un besote y un abrazo. Muchísimas gracias, colega, por haberme nominado. Yo ya era tu fan, no más que tú, no lo sabías, pero de vez en cuando por allá me doy mis vueltitas. Y, pues, muchísimas, muchísimas gracias por haberme nominado mi querida colega Fernanda Berley. Muchas, pero muchas gracias de todo corazón. Y aquí les enseñamos el postre que nos aventamos por tres dólares con mi esposo Miguel. Espero que les guste y que se animen a prepararlo para su familia. Ok, pero antes vamos a nominar a cuatro personitas, a cuatro canales, que espero que se animen y hagan el reto también. Aquí en la cajita de información voy a dejar el enlace al canal de, al estilo Chef Roger. Y si no, también, tú que me estás mirando, ve y dile que lo nominé para hacer un postre por solamente tres dólares, o sea, sesenta pesos. La siguiente que quiero nominar es mi amiga muy querida del canal Cocinando con Carolina, a Carolina, para que también se anime y haga este postre por solamente tres dolaritos, sesenta pesos. Siendo amiga Carolina, espero y te animes y lo hagas con tu esposo, así como lo hice. Y si no, tú solita. Amigo Acha, te mando un beso y espero que te animes a prepararlo. Y otro canal que vamos a nominar, se llama... El canal de Jenna. Así es, el canal de nuestra comadre Gina, que apenas va empezando. Así es, ella vive en Wenatchee, Washington. Así que, comadrita, amiga del alma, espero que te animes. Y, ¿por qué no? Invítate a mi compadre Chuy para que se animen a hacer este riquísimo postre. ¿Ok? Este besote es para toda tu familia, comadre Gina. Y el cuarto canal que vamos a nominar es el canal de... Lupita y Lucy Ochoa. Así es, el canal de Lupita y Lucy Ochoa. Así que, por favor, vayan corriendo y díganle que se vaya preparando con tres dolaritos, porque ella también vive en California. Y que se prepare para que haga el reto de cocinar un postre con solamente tres dolaritos, o sea, sesenta pesos. ¿Ok? Recuerden que todos los enlaces los van a encontrar aquí en el canal. Así que, muchísimas gracias a todos. Así que, ojalá todos mis colegas se animen y preparen este riquísimo postre. Y que cumplan con la nominación que les estoy haciendo del canal de Carmen Ochoa. Así que, muchísimas gracias por estar aquí y empecemos. Espero que les guste cómo les vamos a preparar este riquísimo postre por solamente sesenta pesos o tres dólares, como es el reto que nos puso nuestra colega Fernanda Verley, que por cierto, le mando un saludo muy caloroso para ella también. Así que, estos son los ingredientes que voy a necesitar. Los toppings, ya pueden ustedes usar lo que ustedes quieran. Yo me gasté 1.88 en total en la nieve y los plátanos. Así que la nieve y los toppings, más o menos, pienso que es cerca de un dólar. Así que, más o menos, viene siendo los tres dólares. Vamos a necesitar nieve. Miren, esta es de 473 mililitros y costó un dólar. Aquí está, miren. Ice cream, un dólar me costó. De esta marca. Ben Jerry's, algo así. Y es de café con caramelo. Así que, uno de estos. O, al gusto. De fresa, de vainilla, de lo que ustedes quieran. Aquí tenemos dos plátanos machos. Una cucharadita de azúcar glas. Una cucharadita de coco rallado. Ajá. Y dos galletas. También vamos a necesitar aceite para freír. Y con las manos ya muy bien lavadas, hay que comenzar a partir el plátano. Vamos a comenzar a agregar el aceite de aguacate a la cazuela para freír los plátanos. Al gusto. Bueno amigas, una vez que pueden ver que el aceite ya está caliente. Vamos a comenzar agregando los plátanos. Bueno amigas, y una vez que vieron que ya agregamos los plátanos a freír, ahora sí vamos a dejar dorar aproximadamente de unos 3 a 5 minutos cuando ya tengan un término doradito y bien cocidos. Ok, pues aquí van a ir viendo cómo es que van a quedar estos riquísimos plátanos dorados para el postre de solamente 3 dólares. Y como vamos viendo, esos plátanos ya casi están en su punto, ok. Vamos a ir sacando uno por uno los que estén fritos ya y los ponemos en un plato con una servilleta o toalleta de papel para que el aceite se quede ahí en la servilleta. Mira, mira, mira nomás. Ay, ay, ay. Delicioso. Ok. Ok, tratamos de escurrir toda la cita que tenga. Lo quitamos. Este es el último. Ok. Mira nomás, aquí están. Y aquí están ya fritos todos ya. Están listos para el siguiente paso. Bueno, pues como pueden ver, miren, aquí ya tenemos los plátanos muy bien doraditos. Vamos a ponerle un poquitito de azúcar, miren. Más o menos como media cucharadita. Y como ven, con nuestras manos muy limpiecitas, tenemos que ir acomodando los plátanos en el plato de presentación. Estamos añadiendo la nieve. Ok, las bolitas. Luz yummy. Como dice Gabriela, es yummy. La nieve es al gusto. Ok. Bueno, se ve deliciosa. Así es. Sinceramente yo quería agarrar la rosita, la nieve que fuera de fresa para que se viera un poquito con más color. Le estoy poniendo el coco rallado. Miren qué bonito se ve. Aquí tengo dos galletas, también las voy a quebrar un poquito así. También pueden ponerle nuez. Si quisieran le pueden poner nuez también. Le voy a poner unos pedacitos por aquí. Nada más. Esta es galleta con chocolate. Le va a dar muy, pero muy buen sabor. Las dos galletas enteras. Vámonos pues. Aquí tengo whipped cream. Le vamos a poner un poquito. También tengo estas dos hojitas que se las agarré a una piña solamente para darle un poquito de color. Y pues para que se le vean bonito de lujo. Más bien parecen orejitas. Y un poquito de azúcar glas. Ok. Así. Bueno amigas y amigos, así fue como quedó nuestro postre por solamente 60 pesos. O sea, 3 dólares. Ok. Esperamos que les guste y lo preparen también para toda su familia. Y pues ahora sí viene la parte que tanto me gusta que es probar a ver cómo quedó este delicioso postre. Ya casi se está deshaciendo la nieve en lo que estaba diciendo lo de las nominaciones. Bien rico. ¿Te gustó? La nieve favorita mía es la de café, cappuccino, mocha. Realmente deliciosa. Realmente delicioso. Miren, le vamos a poner un poquito de whipped cream de crema para batir. Un poquito de galleta. Dice mi esposo, dame que yo también quiero. Así es, miren. El platanito con nieve y con miel y con... Ok. Yo la preparo para mí y él llega y se la come. Ok. Realmente deliciosa. Pero miren, no le hacemos nada al plato. Otro poquito. Realmente delicioso. Con el coquito rallado ahí. Le da tanto sabor, miren. Con esa nieve deshaciéndose. Realmente delicioso, delicioso. Me encantó. Anímense a prepararlo. Y sobre todo, súper, súper barato. Si te gustó este postre, súper riquísimo y barato, regálame un like, comparte el video y sobre todo, coméntanos si se nos olvidó algo. Si te gustó, cómo, esta vez mi esposo me acompañó. Y si tú me fallas, de ahí disculpen, ¿ok? El disculpando, se me da pena. Es muy penoso. Pero es muy chistoso detrás de cámara. Por eso era que yo quería que... Pues nada, amigas y amigos. Ya saben, los queremos... Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón.